Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza que ha arreglado para guitarra de Tchaikovsky que pertenece al ballet El Cascanuece. Es uno de sus últimos movimientos y se llama El Vals de las Flores. Se toca también en Año Nuevo, aunque cuenta una historia en vísperas de Navidad cuando a Clara, un señor, amigo de la familia, le regala un muñeco cascanuece. Y a medianoche se levanta ese muñeco, es atacado por el rey de los ratones y lleva a Clara al reino de los dulces, donde vive diferentes aventuras. Al final, el cascanuece resulta ser un príncipe. En fin, una historia mágica que en realidad era un cuento de Hoffman, adaptado por Alejandro Dumas, padre, y convertido en el libreto de este ballet en dos actos por Marius Petipas. Y Tchaikovsky, a través de la música y con diferentes instrumentos en la orquesta, como las cuerdas o incluyendo también la celesta, que es un instrumento de percusión, pues le da ese toque especial, infantil, mágico, de ensueño, único y característico en este ballet. Al adaptarlo para una sola guitarra, he convertido esos arpegios mágicos del principio en unos arpegios de cuerda que van haciendo caer las armonías en subidas y bajadas constantes a la manera romántica de hacer los arpegios. Y como estamos celebrando el Año Nuevo y este vals es muy característico y muy tocado en todos los conciertos de Año Nuevo, pues quería rendirle homenaje a esta pieza y tocarosla para ustedes. Quiero desearos un nuevo año 2022 cargado de amor, de risas, de alegría, de mucha salud y que nunca os falte la música en vuestros mejores momentos. Espero que te guste mucho este vídeo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido. Puedes encontrar también las partituras y tablaturas en mi página web para aprender a tocarlo, con mis digitaciones y otras indicaciones. Y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo y feliz 2022. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.